El sueño de Cereal Montealegre se hizo realidad. Este músico alcazareño, que un día pensó en adaptar el famoso musical El Hombre de la Mancha, conseguía estrenar en un Emilio Gavira completo. 20 músicos, 6 bailarinas, 2 cantantes y un escenario, que gracias a la tecnología mostraba imágenes manchegas. Sí, claro, hemos quitado, al hacerlo un poquito más dinámico, en un musical tan largo, un poco adaptarlo a todos los públicos, es muy factible para poder seguir la historia, porque se cuenta realmente la historia, no la familia de Don Quijote, pues bueno, eso lo hemos quitado un poquito, el otro, hemos ido al grano. No tenemos como los decorados en una obra de teatro al uso materiales, sino van proyectados en escena, también dando la posibilidad a nuestro espectáculo de poderlo sacar al exterior, a una plaza, de un pueblo, en otro tipo de no tener recursos como en un teatro cerrado. El estreno fue en Alcazar de San Juan y la intención es llevarlo incluso hasta China. Sí, bueno, estamos trabajando en ello. Bueno, de momento, pues bueno, la acogida ha sido buena, veremos la crítica posterior y luego, pues nada, intentar llevarlo a todos los sitios posibles. Empezaremos lo más próximo a la red de teatro de Castilla-La Mancha, diputaciones y, bueno, pues luego, quién sabe, la idea un poco primera era también sacarlo fuera de Castilla-La Mancha y algún proyectillo tenemos para irnos por China y demás, o sea que está al aire. Otra alcazareña, Montse Monreal, que también había participado en este gran sueño, interpretaba a Aldonza Dulcinea en La mente del caballero de la triste figura. Todos los hombres son lo mismo, no sé por qué ni a quién culpar, voy con cualquiera mientras pague, qué más me da, qué más me da. En tantas camas me acosté sin conseguir nunca gozar y a tantos hombres di placer con el rencor sobre mi piel. A Sancho Panza lo interpretaba el criptanense Paco Fernández, de gran experiencia en otros musicales. No tengo razones de peso, pues lo que hacemos juntos es más bien grotesco. No lo puedo remediar, me podrán apalear, aún así yo seré sin saber bien por qué yo a mí confié. Don Quijote fue interpretado por Jesús Servás y seis bailarinas dirigidas por Alma María García componían el cuerpo de baile. Dos narradores acompañaron a los artistas en el papel de Cervantes Marcos Galván e Inquisidora interpretada por Carmen Utrilla. La música estuvo interpretada por profesores del Conservatorio dirigidos por Cereal Montealegre. Al estreno acudía la alcaldesa Rosa Melchor, el presidente del Patronato Municipal de Cultura y la diputada regional Ana Isabela Bengózar, que al igual que el resto del público aplaudieron el buen trabajo de estos artistas.